¿Y ahora qué va a pasar con el caso de María Soledad? Bueno, no sé, concretamente no sé. Tengo entendido que debe ir a juicio oral, así que creo que ya está cerrado. Es clara, evidente, que toda la intervención del gobierno en el anterior y en este es para el encubrimiento, ¿no? Fue total el encubrimiento del crimen y bueno, así quedará. Y usted ha denunciado recientemente amenaza. Sí, yo recibo las amenazas por parte de la SIDE de la Federal, es decir, somos pocos en Goya y nos conocemos mucho, así que yo identifico a la persona que me viene a traer el mensaje. A su vez, lo daba una de las autoridades máximas de la policía de la provincia de Goya. Me dicen que como no me pueden matar legalmente, me van a matar de un infarto debido a las presiones psicológicas que van a comenzar a ejercer sobre mi persona. Y eso es real. Pero su corazón ya resistió más que eso, ¿no? Sí, eso mismo, Norma, yo les contesté a esta gente. Creo que va más allá, ¿no?, de lo que puede ser el tener miedo que me maten. Yo ya estoy jugada y estoy jugada no por María Soledad, estoy jugada por una justicia que me apasiona, porque entiendo que mientras no saneemos el tema de la justicia y de la corrupción en el país, pero la corrupción con mayúscula, no la identificación corrupta que se está haciendo comercialmente, como que todos somos corruptos para achicar en cierta manera lo que es la corrupción con mayúscula, ¿no? Yo hablo de la grande, la que depende del poder político. Esa es la peligrosa. Yo ya estoy jugada. Yo ya estoy jugada. Yo ya estoy jugada. Yo ya estoy jugada. Gracias por ver el video.